suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo por supuesto que si, si lo dice mi niña con más razón y más motivo todavía, bueno en fin, estaba viendo como se estaba desarrollando el mercado está todo bastante, bastante tranquilito, vemos el SP500 futuros, porque el SP500 está parado, Nueva York está parado Nasdaq está parado, está todo parado, es festivo Nasdaq 4 de julio, pues eso día de la independencia aquí tenemos al ese blog futuro del SP500 pues bueno, lateralizando a la espera de que esta noche vuelva todo el mercadito a abrir bien, dicho esto que tenemos en cuanto a Bitcoin pues bueno, un pequeño retroceso de un 0.68 que llevamos ayer, bueno pues nos fuimos a la parte de los 31.000 casi 400 vale, 31.350 aproximadamente un poquito más arriba o un poquito más abajo dependiendo del exchange en el que estéis trabajando por cierto, he intentado subir el volumen un poquito de de la transmisión espero que vaya un poquito mejor ya me vais contando si el volumen se oye bien, se oye mal porque hay gente que me dice es que se oye muy bajito y es que muchas veces utilizamos altavoces inadecuados o teléfonos inadecuados lo ideal es eso es unos cascos pero bueno si no tenemos cascos vamos en el coche vamos tal yo intento también adecuar el volumen para que lo podáis escuchar bien pero sobre todo que no rompa porque si rompe entonces ya resulta incómodo y es un poco y tienes que bajar el volumen al final entonces da igual estamos en las mismas importante calidad bueno, lo dicho de momento tenemos un pequeño retroceso nada significativo más allá de que bueno porque están los mercados cerrados estamos de día de transición y de espera vale a ver que a ver que narices pasa por su parte me interesa ir a ver aquí el cierre semanal la semana pasada recordemos que estábamos pendientes de la esta resistencia que nos marca aquí el all in one vale ya tocamos una vez hemos tocado dos veces esta semana estamos volviendo a tocar evidentemente hoy es martes no estamos consiguiendo pasar por encima de ella igual que pasó en las dos veces anteriores hay que romperla si la rompemos si nos iremos a la zona de 33 con bastante facilidad si no pues bueno es posible que tengamos ese retroceso que estamos esperando yo lo esperaría vamos y además que creo que va a ser muy sano porque llevamos una subida enorme tener en cuenta que desde los mínimos vale llevamos una subida del 103% vale ya habíamos hecho aquí en la zona de 100% anteriormente ahora estamos igual tocando la misma zona y los retrocesos no es que hayan sido muy grandes a ver han sido bastante normales pero lo lógico el 20 y tantos por ciento en cada uno de ellos lo que necesitamos ahora mismo es un siguiente impulso que nos saque de la zona nos lleve a la zona más o menos yo creo que de 35 donde tenemos ese gap con el futuro del CME entonces de los 33 luego luchar hacia los 35 completar canal para luego volver a caer y esa caída sería la ideal que nos llevase pues más abajo vamos a ver depende mucho de las fechas y de las cosas que vayan a pasar tanto con el IPC de Estados Unidos como con la reunión del FOM que os recuerdo que es el 25 o 26 de julio a ver qué narices qué narices tenemos aunque sigue habiendo noticias buenas en torno a Bitcoin y a las criptomonedas sobre todo en cuanto a la Bitcoin que es esos ETF que están ahí saliendo esta tarde veremos más en cuanto a Ethereum bueno pues también lo está haciendo muy bien está en un día de paradinha ahí en la esperando acumulando justo por debajo de los 2000 para intentar romperlos es la visión que yo tengo hoy el total market baja y la dominancia de Bitcoin también con lo cual si todo baja las altcoins aunque esté lateralizando un poco Bitcoin pues habrá algunas que sufran más y otras que sufran menos pero bueno más o menos van a estar bastante planitas vamos a ver cómo están Digibytes Viberate 6% Key C3S Walton Chain así de las más importantes pues ahí va One Earth un 342 tampoco es que está haciendo nada y ya vemos que está todo por debajo de esos números muy planitas todas ya vamos a la parte roja vamos a ver cómo están los retrocesos Flow Firo GRT que después de la subida del otro día pues bueno normal lleva uno y dos subidas importantes pues que hoy bajé un 5,5% no es nada de otro mundo Celo por su parte también está haciendo un retroceso pues un poquito como todas ¿no? algo que es normal Kusama un 6,90 y pico pues ya después de toda esta subida que lleva que fijaros lo que lleva Kusama lo tonto lo tonto pin 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 trabajo de hormiguita un 34% pues que ahora retroceda un 25% o sea un 3,72 no pasa absolutamente nada hacia la zona de 25% y así suma y sigue es decir vemos que los números rojos que hay pasa igual que con los verdes estamos ya en zonas de 3 zonas de 2 zonas de 1 y ya zona plana o sea que no realmente está el mercado muy paradito muy planito eso es bueno por su parte los cortos de Bitcoin siguen cayendo en el momento que perdamos esta zona de mínimos ¿vale? pues seguramente nos vendremos a la zona de 808 y a partir de ahí vamos a ver ¿vale? pero es importante el siguiente impulso de Bitcoin seguramente tendrá un descuelgue un descuelgue de gente de los cortos cosa que es bastante suele ser bastante buena pero claro luego también hay cosas que pueden producir una inversión una inversión me refiero a que se inviertan los movimientos y que nos pillen un poquito a contrapie por eso decía ayer que es muy importante que estéis muy atentos a todas las noticias que vayan surgiendo en el mercado cripto porque ojo te pueden fulminar en 10 minutos sin darte cuenta ¿vale? es un momento este de julio-agosto que hay que estar muy encima en fin no me rollo más es un análisis mañanero del inicio de la jornada yo esperaría creo que podremos bajar otra vez a la zona de 30.500 fácilmente y a partir de ahí pues mañana pues luego pasado ya empezar a rebotar otra vez a la alza así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cohetela guardar liquidez para las oportunidades que van a venir no os quepa la menor duda de que van a venir retrocesos y que la paciencia os acompañe chao chao no os quepa la menor duda Gracias por ver el video.